Hola, muy buenos días, familia Hechos. Espero que estés teniendo una mañana muy excelente. Quiero hoy presentarme. Mi nombre es Luis David y hoy tengo un tema muy especial que contarte. Como el pastor nos contó este lunes, esta semana vamos a estar hablando acerca de la fe. Este tema tan importante que tiene que ver con todos los creyentes en la palabra de Dios y los que estamos o los que están apenas empezando a adentrarse a este mundo. Quiero hablarles hoy de un tema muy específico que tengo la oportunidad y el privilegio de entregarles a ustedes que es la fe de Pedro. Pedro fue un hombre muy valiente delante de los ojos de Dios porque en el transcurso de su vida vivió muchísimas, muchísimas aventuras que para cualquier otro hombre quizás lo hubieran tumbado, su fe lo hubieran tirado al suelo o lo hubieran arrancado hacia las garras del enemigo. Pero este hombre fue audaz y supo superar esos miedos y esas cosas para poder entregarle toda la gloria al Señor. Hablamos de este hombre Pedro como uno de los primeros discípulos de Jesús, de los discípulos originales que tenía Jesucristo, uno de los más cercanos a él. Quiero contarles un poquito la historia de su vida e ir dando reflexión acerca de los diferentes sucesos que ocurrieron en su vida. Primero, hubo algo muy importante y quiero que reflexionen ustedes ahí en sus hogares y es que Jesús le preguntó a todos sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Todos estos discípulos le dijeron, nosotros podemos responder cosas de lo que la gente ha dicho, de lo que hemos escuchado. Y ellos le dijeron, mucha gente piensa que Jesús es un gran hombre, que es alguien que supo andar haciendo el bien, que estaba predicando justicia y fraternidad, un profeta importante quizás, que llegó incluso a dar la vida por sus ideales. Esas son palabras de aquel pueblo que existía en ese tiempo que quizás le decían a los discípulos en definición de lo que era Jesús. Pero este hombre Pedro, a diferencia de los demás, fue alguien muy importante porque Dios mismo le reveló quién era Jesucristo. Ahí en tu casa donde estás, respóndete esa pregunta, si estás con tu esposo o con tus hijos, pregúntales, ¿quién crees que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Ahora veamos lo que respondió este hombre, la revelación que le dio Dios a este hombre sobre quién era Jesucristo. Este hombre respondió, Jesucristo es la revelación directa del Padre. Jesucristo era el Hijo vivo de Dios, es el Hijo vivo de Dios. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito ahora a la vida de este hombre Pedro. Él era un pescador desde niño quizás, trabajaba todos los días, iba a pescar, iba a coger la provisión para su familia y quizás a vender ese pescado, a traer dinero al hogar. Esa era su profesión desde niño, así que era muy experto en ello, ¿verdad? Un día ellos salieron a pescar y Pedro conocía los lugares específicos donde había muchos peces y donde podía conseguir buena ganancia. Pero ese día por ningún lado encontraron peces. Ellos lanzaban la red, la recogían y vacía salía. La volvían a lanzar y salía vacía. En un momento un hombre se subió a su barca. Este hombre era Jesús. Se le acercó a Pedro y le dijo lo siguiente. Vamos a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 5, versículo 5, versículo 4, perdón. Dice la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar este hombre, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús, este hombre, le había dicho después de que Pedro ya había lanzado sus redes varias veces y no había conseguido nada, dijo, vuelve al mar adentro y vuelve a tirar las redes. En el versículo 5, perdón, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas, en tu palabra echaré la red. Este primer punto lo he titulado de la duda a la fe. Quizás este hombre al momento en el que se subió Jesucristo a su barca, sintió dudas, sintió temor o sintió quizás represalias en contra de Jesús. Porque imagínese usted en algo que usted es bueno y sabe que lo está haciendo bien y que no consigue resultados, llega un hombre extraño y le dice, vea, vuelva a hacer eso que usted está haciendo. Usted quizás responde, no, yo sé que hoy quizás no es un buen día de pesca, pudo haber dicho este hombre Pedro, o que quizás la producción no está en el momento adecuado o estoy lanzando las redes en el lugar que es, pero justo hoy no hay peces. Pero este hombre no dijo nada de eso. Dice en el versículo 5 muy claro, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Este hombre tuvo fe, tuvo más que una simple actitud positiva, por así decirlo. Él simplemente pudo haber llegado a pescar con una actitud positiva, como diciendo, sí, hoy vamos a pescar, hoy vamos a conseguir mucho dinero, muchos peces. Pero ahí él dejó de lado la actitud positiva y quiero que entiendas este punto esta mañana. La fe no es actitud positiva. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios continúa hablando de la vida de este hombre Pedro. Llegamos a un suceso muy reconocido y muy importante. Resulta que todos los discípulos estaban en su barca y en un momento u otro Jesús salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. En este momento todos los discípulos se impactaron. ¿Cómo este hombre estaba caminando sobre las aguas? Pedro, un hombre que había vivido toda su vida quizás en el mar, yendo y viniendo para pescar, nunca había visto cosa tan increíble como un hombre caminando sobre las aguas. Así este hombre a Pedro le sufrió mucha curiosidad y decidió decirle esto a Jesús. Vamos a la palabra de Dios. A Mateo 14, versículo 28. Libro de Mateo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Cuenta la historia que este Pedro, en la palabra de Dios, dice que él tenía las ganas de ir a caminar sobre el agua y tenía también la fe de que Jesús podía ayudarlo a hacer eso. Por eso le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Este hombre empezó, dio dos, tres pasitos. Cuando sintió quizás una tormenta, sintió quizás una tentación de miedo, en ese momento se empezó a hundir. Vemos en esta parte que he titulado este segundo punto como de pescar a caminar en el agua. Este hombre que tenía fe, aunque quizás tenía la convicción de que Jesucristo podía hacerlo caminar, había duda aún en su corazón. Dejó que el miedo invadiera su vida y su corazón y por eso se hundió al dar esos pasos sobre el agua. Quiero que vayamos ahora al tercer suceso, quizás de los más importantes que he titulado yo de la vida de este Pedro. Y es en un momento en que Jesucristo fue llevado a la prisión. Jesucristo fue llevado a la cárcel. Y a este Pedro le preguntaron, ¿Tú conoces a ese hombre que está allá, Jesús? Y Pedro dijo, no lo conozco. Le volvieron a preguntar, ¿Tú conoces a este hombre que está allá? Pedro respondió, no lo conozco. Le preguntaron otra vez y la respuesta fue la misma. ¿Qué pasó aquí en este momento? Si ya había caminado Pedro muchas veces con Jesús, quizás por bastante tiempo había caminado con Él, tenía fe en que existía Él, en que Él era el Hijo de Dios porque ya se lo habían revelado, pero aún así dejó que el miedo nuevamente invadiera su vida. Le hago esta pregunta a usted. Si a ti te apuntan con una pistola, con un revólver a la cabeza y te dicen, ¿Niega a Jesús o te mato? ¿Qué harías tú? ¿Negarías a Jesús para vivir? ¿O te irías para el cielo con la convicción de que crees en Dios? Pues en este momento Pedro decidió negar a Jesús para cuidar su vida. Y esto le dolió fuertemente a Jesús, pero Él ya lo había dicho semanas atrás, ya había profetizado, tú me negarás antes de que el gallo cante tres veces. Y esta palabra yo creo que fue lo que más tocó la vida de Pedro, porque aquí hubo como un antes y un después. Pienso que en este momento la vida de Pedro cambió drásticamente. Resulta que después de eso, Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Más tarde Jesucristo se les volvió a aparecer a los discípulos, ya en forma de resucitado, y les preguntó un montón de cosas, empezó a hablar con los discípulos, y sacó a Pedro y le dijo lo siguiente. Vamos a la palabra de Dios. A Juan capítulo 21, versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15, dice lo siguiente. Cuando hubieron comido Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y este es el último punto que quiero hablarte. Y es que este hombre pasó primero de la duda a la fe. Luego, de pescar a caminar sobre el agua. Y por último, y el más importante, de traidor a apóstol. Un hombre como estos, que quizás tenía dudas, que quizás tenía temores, que quizás simplemente era un pescador, no tenía educación, quizás no sabía ni leer ni escribir, no tenía un conocimiento muy bueno de la palabra porque no había sido criado en la ley de Dios. Fue pasar, fue a pasar de traidor a apóstol. Vemos que en la vida de este hombre, Pedro, hubo un cambio drástico. Y fue en el momento en que él aceptó, en que él aceptó, perdón, completamente a Jesucristo en su vida. Resulta que en el momento en que tú y yo aceptamos a Jesús en nuestras vidas, hay un cambio radical. Todo nuestro pasado se borra. Yo creo que si hubiéramos sido nosotros los que juzgáramos a este hombre, Pedro, no lo hubiéramos perdonado como hizo Jesús. Después de haberlo negado, después de haber dicho que no lo conocía, siquiera piense usted ya en su hogar, usted lo hubiera perdonado, pero Jesucristo no es así. Jesucristo es misericordioso y él, en el momento en que tú lo aceptas en su corazón, borra completamente tu pasado y crea una historia nueva a partir de la vida que tienes. Jesucristo empieza a moldear todos tus errores, todos tus temores, todos tus pecados y los empieza a eliminar uno a uno para que tú alcances la altura del varón perfecto, para que puedas alcanzar la altura de Dios. Y en ese momento, Pedro empezó a agradar a Jesucristo porque como le dijo, apacienta mis corderos, este hombre se volvió un predicador de la palabra. Empezó a alimentar con la palabra a todo el pueblo y empezó a generar iglesias, empezó a crear cosas para que el pueblo pudiese conocer a Dios. Si este mensaje realmente te ha impactado, te ha ayudado, quizás ha tocado tu corazón, espero que puedas compartir con nosotros, comenta en el chat de YouTube, mándanos un mensaje al WhatsApp al 301-657-2381 y si tienes alguna duda sobre lo que hemos hablado aquí, sobre lo que vamos a estar hablando esta semana, que tendremos el tema de la fe, comparte con nosotros y no olvides hablarnos. También no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y siempre está pendiente de todas nuestras reuniones. Tenemos reuniones los jueves, los viernes, los sábados y los domingos e incluso los miércoles tenemos grupo familiar. Así que no te desconectes de todo eso y te invito a que cierres los ojos en un momento y hagas esta oración conmigo. Dile, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero aceptarte en mi vida como hizo este hombre Pedro. Quiero que tú borres todo mi pasado, todos mis pecados. Quizás anteriormente había negado tu nombre, quizás había negado tu existencia, Señor. Quizás he hecho cosas malas de las que no estoy orgulloso, Padre Celestial. Por eso te pido a esta hora que seas tú borrando mi pasado y dándome una nueva vida, así como hiciste con Pedro. Tú lo sacaste a él de un pasado, Señor, que era malo, lo sacaste de traidor y lo volviste un apóstol poderoso, un hombre de la palabra, un hombre recto y justo delante de tus ojos, Padre Celestial. Por eso te pido que saques mi vida de ahí y me des la fe que tenía este hombre para creer en ti y en todas las cosas que tienes preparadas para mi vida. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y quiero recordarte una frase y que jamás se te olvide y la tengas presente todos los días de tu vida. Y es que nada hace más útil a una persona en la tierra que estar preparada para ir al cielo. Feliz día y que Dios te bendiga. y que Dios te bendiga. Gracias.